Que dice que no duele Huellas en la arena Tu huella en más se la llevo Pero la luna sigue ahí Y esta luna en mi condeo Después en la mañana Hay dos por la noche Las voces vivas en un recuerdo Se desfrazan de intuición En una voz tu voz se esconde En una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la ispa Mientras tenga que cambiar la radioestación Porque cada canción me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti Donde nace alguna inspiración Me dominas otra canción Y ya no sé bien quién se esconde 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 Nunca escuches mi canción Yo sé Y ya no sé bien quién se esconde Pausando así, romándote mi inspiración Mientras siga abriendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radioestación Porque cada canción me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti